Dicen que la primera impresión es la que dura. Estás constantemente arreglando esa primera impresión para que puedas dejar una marca duradera en los demás. En esto la sonrisa es fundamental. Y Radio Higiene, Salud es una carta de presentación. Aquí en Gamarra Estética Dental contamos con profesionales que pueden ayudarte a tener una mejor sonrisa. Ya no estamos tratando de conseguir atención en cuanto a cantidad sino una atención más personalizada, un tiempo adecuado por cada paciente. Estamos también tratando de hacer esfuerzos por tener una mejor infraestructura para mejorar el diagnóstico y por ende un mejor plan de tratamiento. Este concepto que manejamos es salud pero con un toque de estética. Todos los lazos de amistad y el amor empiezan con una sonrisa. Gamarra Estética Dental, una mejor opción para ti. ¡Gracias!